En ocasión de celebrarse la jornada por el Día del Trabajador Bancario, hoy especialistas y directivos del Banco Popular de Ahorro dieron a conocer retos y novedades que asume esa entidad por estos días. La conferencia de prensa se efectuó en el salón de la sucursal 7472 del Banco Popular de Ahorro. Allí se explicaron detalles relacionados con el proceso de bancarización, así como retos y novedades en el servicio de las instituciones bancarias que se prevé realizar en los próximos meses en la capital granmense. Arribamos un aniversario nuevo del Día del Trabajador Bancario justamente con un nuevo producto que vamos a lanzar en el marco de la campaña por el Día del Trabajador Bancario. Es un producto nuevo diseñado específicamente para el Banco Popular de Ahorro, para la provincia de Granma, para el municipio de Bayamo. Es un microcrédito para las MIPIME, que su nombre crece. O sea, crece, va a ser lanzado el día 18 de noviembre, justamente en la ciudad Monumento, para las MIPIME, con una feria tecnológica que se va a hacer con los actores económicos no estatales, que todos pueden acceder a esta feria, que ya fueron entrevistados con más de 100 pymes justamente que están interesadas en este nuevo producto, que trae muchas bondades, que es un producto nuevo, que es un corto periodo, que puede ser hasta seis meses, de montos pequeños para un empuje de un negocio, que puede ser compra de materias primas, materiales, insumos, salario, compra de alguna maquinaria, de algún equipamiento para que el negocio avance. La incorporación de la plataforma TIC a nuestras sucursales bancarias. ¿Qué queremos con esta plataforma? Lograr que los clientes no tengan necesidad de hacer largas colas para adquirir la tarjeta magnética ni la matriz kitográfica. En este caso, los clientes se pueden registrar en esta plataforma, van a adquirir su turno, como mismo está funcionando en estos momentos los tickets para CADECA, van a adquirir su turno de lunes a jueves de 8 de la mañana a 3 de la tarde y entonces allí pueden recoger su tarjeta magnética, pueden renovar la tarjeta, pueden solicitar el servicio de transfer móvil, el servicio de banca remota, el servicio de banca telefónica, o sea que con el simple, un solo ticket pueden adquirir cualquiera de los servicios bancarios relacionados a banca electrónica que nosotros ofrecemos. La jornada del trabajador bancario se extenderá hasta el venidero 26 de noviembre. Durante su desarrollo se cumplimentará un amplio programa de actividades que reconocerá la ardua labor de los bancarios en nuestro territorio. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.